hola amigos y amigos de youtube soy su amigo rocio romero hxc y bueno en este vídeo tutorial les enseñaré a cómo modificar la campaña del halo combate de ball butt ustedes ya saben les dejare el link de este programa en la descripción del vídeo es nomás extraer los archivos y copiarlos en una carpeta bueno lo que vamos a hacer es explicar lo que se va a hacer en la campaña y bueno vamos a aceptar feal vamos a abrir open vamos a la carpeta del saldo ahora me estoy un poco enfermo bueno, equipo, disco local y c, archivos de programa, microsoft games, halo, maps y seleccionen la campaña que quieran editar a ustedes estos mapas que aparecen con candado son mapas que ya fueron modificados vamos a modificar la biblioteca que es el mapa c20 esperemos que cargue listo lo que vamos a hacer es bueno en primero vamos a ponerle unas cuantas cositas al cyborg o a la sparta vamos a hacer que sea inmune a las caídas con altitud de altas caídas o sea que no sufra ningún daño, vamos en save y ahora le vamos a aumentar en salto borraremos aquí donde dice junked hip y ponemos 10 y damos save ahora lo que vamos a modificar son las armas vamos abajo abajo en la parte y en la penultima parte donde dicen whip bombs vamos a hacer lo siguiente vamos a escoger los shangon y lo que vamos a hacer es modificar su mecanismo de acción o sea aquí donde aparecen los tres unos los convertiremos en cero para que el arma no recalgue o sea tenga munición infinita y dispare mas rapido y aquí donde dice 15 o sea que dispara 15 balas o 15 termigones por cada disparo pondremos 40 para que dispare y me hace mucho mas facil a los flores bueno ahora le vamos a guardar bueno ahora luego vamos a hacer una modificacion a la rocket launcher o rocket y vamos a hacer lo mismo aquí vamos en 0, 0 y 0 y aquí vamos a ponerle nada, a ver si lo dejaremos así como acaban de ver si hay una elice menor y diferente ahora vamos a entrar para ver una elice mayor osea los elices rojos esperenme que me dara un poco de la rocket esperenme que me dara un poco de la rocket listo miren como se ven de diferentes los elites mayores esperenme que me dara un poco de la tecnología así y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si pueden encontrar una lucha roja para que puedan ver como tenemos el mapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La escopeta ya dispara más permillones y puede matar desde más lejos. Ahora bueno, vamos a esta parte. En vez de plots, encontraremos el hit. Y está mucho más rápido. Y mate muy fácil a ese hit. Bueno, eso creería que sería todo. Y bueno, para alejar la visión en el video, vamos a hacer este programa. Y bueno, si no tienen el nuevo teclado numérico, que se activa la visión para alejarla, para ver las armas más largas. Lo único que tendrán que hacer es oprimir este y seleccionarán la tecla que ustedes quieran. Puede ser, digamos, P. Y si la quieren devolver donde está, entonces oprimen fin, o la otra tecla que ustedes van a escoger, que puede ser P, puede ser P o otra. Y incrementar y desincrementar, incrementar es para alejar la visión, así como la tenía yo en el video, y menos sería para acercarlo, ¿sí? Pero ustedes también pueden cambiarlos, pueden cambiarlos por los números o las letras que ustedes quieran, ¿sí? Pero, pues, yo la voy a dejar tal cual como está, porque tengo el teclado numérico. Bueno, eso es todo, amigos y amigas de YouTube. Bueno, espero que sigan dudas. Me dejen comentarios aquí en este video. Y bueno, pues, aprovechando la ocasión, bueno, que me sigan aquí en YouTube o en Facebook. Este, me encontrarán como Rusevans, Magnoz, en Elimester. Y bueno, eso es. Y bueno, ya que un amigo me dijo que lo recomendara, es a él, que es un mapper del team RMT, que están comenzando a hacer mapas multiplayer, con armas y la HUD de Halo 4. Sí, también como es amigo y hace parte del team de Carllangas0036. Y bueno, los quería comentar y por favor suscríbanse, vean sus aportes, sus últimos dos videos. Y bueno, Carllangas0036 estará en un, creo, que ya que la información se filtró, va a sacar la campaña versión Halo 4 para el Halo Custonation. Bueno, eso es todo, amigos y amigas. Espero que se suscriban a mi canal. Y bueno, regalenme un like al video. Eso es todo, me despido, adiós, larga vida a todos y a todas.